Mi primera cubana fue gracias a la grama Pila de marihuana pasar por aduana Quieren ver mi cara en primera plana De verme caer se quedaron con ganas Solo quiero el toto, ya quiere ojana Yo quiero los tríos en Copacabana Se toca mientras las amigas los mamas Les cacho en los panties, son Dolce & Gabbana Yo tengo hermano, yo no tengo pana Dicen que son bro, pero como se mueven parecen hermanas Ellos no son unos sapos, verdad son más grandes que eso Pa' mí que son ranas No quiero fama, solo quiero un cheque Porque si me toca irme mañana Que mi mamá pueda comprar un carro nuevo Todos los fines de semana Joseando, joseando, contando en el bando Estoy multiplicando a mujeres, tentando los polios Observando los chotas, hablando Tengo un par de haters, se pasan tirando Tienen ticket, pero el talento pa' cuándo Si supieran que solo estoy calentando Sigo facturando, ustedes comentando Estoy viviendo lo que ustedes están soñando Tengo par de surera, a mí la par de sicario Gente que mueren matan por mí, tengo barrio Pero no lo mando solo si es necesario Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios Tengo par de surera, a mí la par de sicario Gente que mueren matan por mí, tengo barrio Pero no lo mando solo si es necesario Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios Si hay problema le llega la manada Me preguntan pero no digo nada Digo la vida como si el mundo se acabara No sé si amanezca mañana Siempre le suelto dinero a los tecos en el casa Y yo soy loco con mi llegada Si me toca paja bailar lambada Y no por la música, sino por las balas Tengo gente que mataga por mí También gente por la que doy la vida Si suelto par de pacas de mil Apuesto que todos los tuyos se te viran Los miro en la cara y se les ve la envidia Dios mío que nunca se caiga en las vías Siempre los mantengo gananteros Y los míos hasta por el correo le envían Millonarios jóvenes, no le faltan abuelas ni a la model Ahora quieren conmigo todas las tu model Ninguna va a ser que yo me enamore Toda la orquesta con los peines de tambores Mando a los delanteros, te meten goles Young Kings, baby Tengo par de surera, a mí la par de sicario Gente que mueren matan por mí, tengo barrio Pero no los mando solo si es necesario Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios Tengo par de surera, a mí la par de sicario Gente que mueren matan por mí, tengo barrio Pero no los mando solo si es necesario Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios